En TVTiempo.cl revisamos junto a ustedes el pronóstico para Chile. Bienvenidas, bienvenidos. Este sábado se registraron precipitaciones de Pío Pío al sur Magallanes. A ratos fueron de nieve, se nubló la tarde en la zona centro. 19 grados alcanzaron los termómetros de la capital. Este domingo vemos que quiebran las nubes en el centro, bajan las máximas. Vemos un frente que aporta precipitaciones desde O'Higgins hacia Magallanes. Vemos el detalle de un lado, escasas nubes, las costas del tramo. Se mantiene el sol al interior, lo habitual, pero atención porque se quedan también las heladas matinales en la precordillera de Antofagasta. Vamos a la región de Atacama que amanece nublado, en la tarde se despeja Coquimbo, algunas nubes en la mañana. Al sol está la tarde, las máximas bajan en toda aquella región. Escasas nubes vemos en Valparaíso, las mañanas siguen frescas, bajan las temperaturas, 16 grados nomás para los termómetros en Viña del Mar. De nublado parcial, así está O'Higgins, probables chubascos aislados, incluso precipitaciones en Maule. A ratos la nubosidad se quiebra. Tenemos cielo cubierto, tenemos precipitaciones en todo este tramo. 3 grados es la mínima, 10 es la máxima en la capital regional. Los ríos, nublado, chubascos débiles, los lagos, algunos chubascos aislados, nubes paraísen, probables nevadas al sur de la región. Magallanes con algunas nevadas débiles. Vamos al territorio insular, Juan Fernández consideró parcial los chubascos en Rapanui, nublado, menos 9 es en la máxima en la isla Rey Jorge. Escas nubes al despertar en la región metropolitana, temperaturas mínimas entre 3 y 5 grados en la tarde, queda parcial, bajan las máximas en esta zona, 15 grados serían los termómetros en el centro de Santiago. La previsión a tres días nos muestra el norte del país, que de nublado se despeja en las costas del tramo, el interior al sol, temperaturas bastante altas, tanto el lunes como el martes. En los valles de Atacama y Coquimbo, por el centro vemos el sol este lunes en el tramo, martes, miércoles parcial, las máximas suben, días más calurosos en los valles. Por el sur el lunes está parcial, los chubascos en la Araucanía, martes escasas nubes, el miércoles nuevamente una jornada parcial. Nosotros nos vamos aquí, antes les recordamos que de lunes a viernes a las 16.15 horas, viene un nuevo capítulo de la última temporada de El Hijo. No se lo pierdan, hasta pronto. ¡Gracias!